¡Suscríbete al canal! Hoy les voy a hacer un smokey así que espero que si les guste un ahumado en negro y en otros colores Pero este pues ya saben que los ahumados siempre nos sirven para cualquier ocasión la verdad yo diría Solamente le cambiarían el color del labial y bueno es perfecto para noche si es que no se quieren hacer tanta cosa Y solo quieren usar dos colores o quizá tres colores y bueno es un maquillaje que queda con cualquier ropa la verdad A mí me encantan y bueno hoy les voy a enseñar a hacer empárpado caído Ya que yo tengo empárpado caído así que bueno espero que si les guste sigan viendo Ok bueno niñas ya me puse primer en los párpados para que si las sombras no duren más y también tengan mejor pigmentación Yo utilicé este de aquí chicas no sé si la pueden conseguir ahí te vi que como que mi luz parpadeó De verdad es que no se me vaya a quemar el foco del aro me muero Ok bueno entonces este de aquí Bueno en si está caro como ya les había comido antes yo lo compré para supuestamente Las ojeras pero es muy mate para yo usarlo en las ojeras así que lo uso como primer Y ya se me está acabando y la verdad es que dura bastante Ya como Ya meses lo tengo y nomás lo uso para Para poner este Como primer Bueno entonces voy a como ya ven en un ratito hace un momento nomás me lo puse y ya se forma una línea Como pueden ver eso tienen que quitar antes de colocar cualquier sombra Lo difuminan mejor a toquecitos Pueden utilizar una esponjita claro también dependiendo como les guste a ustedes niñas Así que bueno mis quimuchitas y quimuchitos Hoy voy a estar utilizando una vez más la paleta pues esta de aquí de la colección de Ay de Colourpop Les voy a estar dejando el código de descuento aquí y el indirecto en la cajita de información Esta de la colección de Jocos pocos algo así Bueno entonces voy a estar utilizando este color de aquí chicas Un negrito que tiene como si puedan no sé si lo notan unos destellitos La verdad es que me llamó mucho la atención Y bueno estoy haciendo varios looks para que ustedes vean que pues esta paleta como les dije Es pues la verdad es que si me gustó mucho porque si pueden hacer varios looks Y bueno y van a salir súper bonitos Así que bueno vamos a empezar voy a utilizar el negro entonces Ok niñas voy a estar cogiendo una brocha así Esta de aquí es la de do color la número 03 Y los pelitos pues lo trae de esta forma Es la que utilicé pues ayer Así que bueno Pueden ver voy a estar colocando ya agarra ahí un poco del negro Tiene bastantes destellitos Así que bueno vamos a ver O la que no nos salga manchones Ok bueno entonces voy a estar colocándolo Ya no se olviden difuminar antes las líneas Es muy importante Así que voy a estar colocando primero Pero wow me encanta me encanta Miren nomás que bello Vean no se va a apreciar en este celular pedorro pero wow está bien hermoso Así que vamos a colocarlo a toquecitos chicas Por eso no les recomiendo hacer esmoque cuando ya se hacen lo que es pues la base Y las correcciones y toda la cosa porque como pueden ver el negro siempre tiende a chorrearse O cualquier sombra también dependiendo Y bueno pues vamos a lograr todo su maquillaje Así que primero mejor avance los ojos Bueno lo voy a estar colocando más o menos hasta por aquí chicas Como yo tengo párpado caído Ya ven que aquí está mi plieguecito Si ven Entonces tengo que ponerlo más arriba del plieguecito Y ahí pueden ver que el negro sobresale hasta aquí arriba Pero no tanto arriba Si no más o menos tienen que guiarse Dependiendo que tan grande tienen este plieguecito de aquí Ok bueno entonces Ahí lo voy a seguir poniendo Casi me atoró con la saliva Lo voy a estar colocando más o menos hasta por aquí Y así Ok chicas Bueno así Ahora voy a estar colocando Pues aquí también Antes que me olvide Voy a colocar este tono de aquí Chicas aquí voy a estar colocando un color marroncito Cambié de brocha Esta de aquí es angular Así con pelitos para un lado Es la número 6 de la colección de dos colores Y vamos a estar colocando poquito a poquito Alrededor de lo que hemos puesto el negro Ok Así que poquito a poquito Lo vamos colocando Y difuminando también a la vez chicas Un poquito quitando el exceso Luego difuminando Todo súper bien Traten de Hagan lo posible Lo posible para no apretar la brocha Así Va aumentando el colorcito Y van difuminando Lo van aplicando Pero sin apretar Y no se olviden sacudirlo De esta manera niñas Así Poquito a poquito Y pues ahí se toma su tiempo Hasta la intensidad Que cada una quiera Yo voy a poner un poquito más Voy a difuminarlo más Para este lado Voy a estar colocando Este rosita palo Bueno Más o menos parece Como un rosadita Un rosita palo Digamos Bueno Más o menos Voy a ponerlo aquí Y voy a difuminar Aquí En este lado Así mismo Bueno Y el rosita palo Lo vamos a estar trayendo Hacia aquí También un poquito Listo Bueno Como pueden darse cuenta Ahí ya vamos logrando Pues más o menos Nuestro difuminado Ahora voy a regresar Otra vez Con el marroncito Y voy a estar Colocándolo Aquí abajito Ya no tanto Para acá Sino abajito Del Rosita palo Bueno Más o menos Rosita chicas Yo me pierdo Con los colores Así mismo Y lo intentamos Difuminar Súper bien Por aquí No se preocupen Si aquí se comieron Lo que es el negro Porque vamos a colocar Más negro La cosa es Primero Ponerlo bonito Esta parte De lo que es Las sombras De transiciones Que es muy importante Ahí poquito A poquito Ya lo tenemos Nuestro difuminado Que es lo más importante Lo de afuera Chicas Ahora sí vamos a rellenar Lo que es lo de adentro Ahora voy a regresar Con la brocha Que estaba aplicando El negro Y voy a tratar De rellenar Los lados Pues que nos hemos comido Con las sombras De Pues de transición Chiquitas Aquí Poquito a poquito A toquecito Así que todo el mundo Le tiene tarro a los moque Pero Pero no es tan mal O sea Cuando tú sabes Tener paciencia Que es lo más importante En mi maquillaje Y no te alocas mucho Pues si te sale bonito Todo tranquila Paso a paso Háganlo como yo Para que le salga bonito Pues ahí poquito a poquito Ya lo estamos rellenando Como pueden ver Y ya va quedando Pues más precioso El look Así Como ya les dije Lo principal De un maquillaje Pues es las sombras De transición Si la sombra De transición No está bien difuminada Lo demás Aunque aquí Pongas todo súper bien Pues esto de aquí Se mira mal Pues no se puede No se puede Pues chicas No se puede Bueno chicas Aquí ya lo dejaría yo Ya puse todo Muy bien Aquí voy a dar Una pequeña Difuminada Un poquito Pero ya Todo está bien Bueno pues yo Lo voy a dejar Así chiquitas Chicas Si déjate mi rostro Utilice este de aquí Que es de aloe La verdad es que me encantó Si consiguen por ahí Alguna cremita de estas Pues utilícenla Porque está súper buena Voy a estar utilizando El primer de Otsuo Este mismo ¿Ustedes cuándo van a armar Su arbolito chicas? Déjenme en los comentarios Ahí para más o menos Yo A ver si lo armo ahora O pues me espero Un poquito más Bueno chicas Voy a estar utilizando La base de Rude En tono medio Así que bueno Vámonos Ya humedecí pues Mi esponjita Ahora solamente Voy a Disuminar todo La verdad es que El negro me encantó Chicas Agarro súper bien No se me No se hizo feo Y aparte Que mantiene Los brillitos aún Está súper súper bonito Bueno chicas Voy a utilizar El corrector de Otsuo El número uno Por aquí Así Ya se está muriendo El corrector Y listo A estos lados Niñas Se ponen Estas zonas De aquí Chicas La raya de aquí Es para Bueno Contornearnos mejor Y no serán Y se mire más finita Y las partes de aquí Es para Pues tener alumbrado Estas zonas De aquí No se mire muy oscuro Y no se mire muy maltratada No está acá Es que A veces No les pasa Que Cuando no se pone En corrector Se les ve Su rostro Como que Si no se han puesto Nada Y encima Se ven más Demacradas Y no Y el maquillaje Es para vernos Pues mejor No demacrada Bueno Yo me maquillo Para verme Pues Para quitarme Lo maltratada Que estoy Que a veces Estoy con Que les digo Las mujeres Cansancio Cansancio De madre A veces No duermo bien Y bueno Uno se maquilla Para ver Para verse mejor Con más vida Toda la cosa Bueno Y no en caso De esas personas Que dicen Que el maquillaje Maltrata el rostro ¿Eh? ¿Por qué no maltrata? Maltrata Si uno O sea Si uno no se cuida Tipo No se saca bien El maquillaje Se duerme Con el maquillaje Porque eso Si maltrata Este ¿Qué más puede ser? No se pone Protección solar Porque es importante La protección solar Chicas No se olviden Muy muy importante Porque el sol Yo creo que el sol Te malogra más el rostro Bueno No creo Es así El sol te malogra Más el rostro Que el maquillaje Chicas Ahora me voy a estar Colocándome por otras Lúcidos Sallen súper bien Todas las zonas De aquí Más que nada Que vamos a Conocarnos el contorno Rubor Y pues todo Iluminador Y así la base Pues no se nos Despegue Seguen muy bien Con polvo Translucido No les aconsejo Mucho Pues siempre me escuchan Hablar que polvo Translucido Es que es mucho Que mejor Que el polvo Compacto El polvo Compacto Yo siento Que es muy Pesado Para ponerte Pues como Lo estoy haciendo Yo así Y en cambio El polvo Translucido Es más finito Y al momento Que ya Pues te lo quitas Ya no Ya no se ve Pues así Súper pesado Ni con tanto polvo Ni nada Por el estilo Se queda normal Tu rostro Y bueno Eso es lo que A mí me gusta Bueno Voy a dejar Un poquitín Aquí en las zonas Chicas Del Del lado De la nariz Listo Y ahí Lo resto Está sellado Lo que utilicé Es el Ashpun Que está súper bueno Bien Y la parte de abajo De mi ojo Niñas Voy a estar colocando El color Guinda No me voy a confundir Voy a poner este color Otra vez Bueno Voy a poner El color Guinda Voy a estar cogiendo Una brochita Así de pequeñita Esta de aquí Especialmente Para colocarte En esa parte Es la número 08 Ok Niñas Voy a colocarlo Aquí encima De lo que ya he puesto El corrector Y todo Si mira Este medio morado Pero no importa Porque es nuestra sombra De transición Y le voy a poner Negro En la línea Del agua Así que Se vienen Y difuminan Súper bien Primero ponen bastante En lo que es aquí Así Y luego limpian Su brochita Un poco Y luego van a jalar Hacia abajo Pues un poco Para que se vea Como nuestra sombra De transición Listo Ya quedaría Pues la sombra Guinda Que se volvió Morada Así Ahora voy a estar Colocando Un poquito De lo que es Un jumbo Negro No les aconsejo Utilizar sombra Porque se va a chorrear Y se va a manchar Y bueno El jumbo es mejor O puede ser Un delineador En gel También puede ser Así que Lo saco un poquito Con la brochita Y luego Lo voy a colocar En En la zona De aquí abajito Vean Así Aquí abajito Poquito A poquito De esta forma Ok De esta manera Y bueno Ya quedaría Pues más o menos Así Ahora voy a tratar De difuminar Un poquito Más aquí Hacia afuera Por que se mire Super perrón De esta manera Porque chicas Bueno Los ojos ya quedarían De esta manera Quedan Quedan Súper bonitos Para noche También para el día Chicas Bueno Si yo lo usaría Para el día Porque Se veía bonito Y no está tan Dramático Que digamos Y no se veía Más larga Así que bueno Vamos a colocarnos Vamos a hacernos El contorno Ahora Y voy a estar Difuminando aquí Un poquito pescadito Aquí Súper bien Difumina Aquí Y luego También Un poquito En lo que es aquí La papada Un poquito Para darnos forma A nuestro rostro Y no se mire tan Pues tan bola Y se mire mejor Bueno Entonces aquí Voy a estar colocando Un poquito también En la frente ¿Qué les pareció A ustedes? Pues este look Chicas Si les gustó Déjenme en los comentarios Yo las leo Espero que si les haya gustado A mí me encantó A verla Como se ve Súper sexy Y todavía falta arreglarnos Porque no terminamos Estaré utilizando De rubor El de Colourpop Este de aquí Chicas Este de aquí Me encanta Colocar aquí Sonría un poquito Para que se les vea Bonito Y como pueden ver Cuando uno Seguía muy bien Lo que es nuestro rostro Pues la base No se nos desprende Ni nada Por el estilo Y eso que me lo estoy haciendo Pues normal Ni siquiera estoy haciendo Para que no se me desprenda La base Sino pues normal ¿No? Y no se me No se me malogra Ni nada Así que por eso Ese es el secreto Seguen súper bien Lo que es su base Y corrector Y más en esta zona Que pues en esta zona Ponemos todos El contorno El rubor E iluminador Bueno Ahí está Utilizando el iluminador De Colourpop Ese de aquí Con esta brochita Voy a estar colocándolo Aquí un poquitín Encima de mi pómulo Niñas Es que este iluminador Pigmenta Súper bien Niñas Así Un poquito Por aquí Otro poquito Por aquí Ok niñas Voy a estar utilizando Aquí una brochita Con la puntita También Pequeñita Como Para colocarnos En la nariz Y roguito Aquí también Así Ok Esta brochita De aquí Es la de Aguanteme Es la de A-A-S-H-O Esto de aquí Está súper bonita A mí me gusta Porque es súper pequeñita En la parte de aquí Y me encanta Para poner aquí En el lagrimal O en esta zona De lo que es el Iluminador En la nariz Y claro También un poquito En lo que es El hueso De la ceja Que me encanta Poner aquí Con una brocha Pues pequeñita Y bueno También voy a estar Colocando un poquito De iluminador En lo que es El lagrimal Que pues a mí No me puede Faltar esto Así que Con el mismo Iluminador Colocamos aquí Bonito Las pestañitas Y bueno Ya quedó así Este maquillito Ok niñas Voy a utilizar Las pestañas Shibuya Porque son súper Dramáticas Y pues el maquillaje Puede ser hasta Para fiesta La verdad Lo podemos utilizar Fiesta De navidad O pues Para navidad Para comer bien Bien maquillado Ok mis mochitas Bueno Este de aquí Ya se ve el resultado Ya con las pestañas Y queda súper bien Para el día Podemos utilizar Un labial nude Que queda súper bonito Y para las noches Que van a salir Podemos utilizar Uno pues Oscuro Pero en caso En caso no les guste Pues los oscuros Se pueden poner Para noche Hoy día El labial nude Porque pues es un labial Que se puede utilizar Para cualquier rato Verdad De lansi Tienen código de descuento Es Kimo Para cualquier producto Y les voy a estar dejando El link directo De su tienda En la cajita de información Así que bueno Mis kimuchitas Kimuchitos Este de aquí Será el resultado De este look Espero que si les haya gustado Si les gustó No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y también compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían un montón También no se olviden Activar su campanita De notificaciones Para que así YouTube les mande Cada vez que yo suba Un video Les manden notificaciones Y de esa manera Pues no se van a perder Ningún tutorial La campanita Se vendrá aquí abajito Chicas Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y bueno Pues conmigo ya Nos vemos Hasta mañana